El diputado Daniel Lilayú presentó el proyecto de ley que garantiza el acceso a un sistema de georreferenciación como una medida preventiva de extravío para los pacientes de Alzheimer, demencia senil y trastorno del espectro autista, iniciativa que contó con el patrocinio de la parlamentaria y también doctora Marta Bravo. La iniciativa nace de una idea que fue presentada por el Grupo Especializado de Rescate de Osorno al parlamentario de la zona, dado el creciente número de personas con Alzheimer, demencia senil y espectro autista que se extravían diariamente. Cuando se le pierde un familiar por un Alzheimer, cuando se le pierde por demencia senil y cuando se le pierde un niño que tiene una condición autista. He ingresado un proyecto de ley hoy día que tiene que ver con la colocación de brazalete electrónico usando la tecnología que tenemos actuales, collarín electrónico, en la cual el Estado, cumpliendo una función pública, puedan ubicar a estos chilenos. Hace 15 días atrás entregamos un proyecto a Hacienda, Salud y Desarrollo Social para ver financiamiento y hoy día hemos tratado de transformar la ley 20.584 que tiene que regular los derechos de los pacientes. Quisimos hacerlo de esta manera para que esta sea una ley de la República en la cual la sociedad se preocupe de estas personas que se pierden. La angustia que tienen las personas, los familiares, cuando se les pierde a un familiar es tremenda. En tanto, el diputado Daniel Lilayú señaló que el proyecto de ley presentado hoy viene a ser un complemento al proyecto de resolución que había ingresado el día 5 de este mes, manifestando que espera contar con el apoyo transversal del Parlamento. Dado que, si bien es cierto, esto nace de una iniciativa a nivel local, al convertirse en ley beneficiará a miles de chilenos que hoy sufren de estas enfermedades. Según los datos a nivel nacional, en la actualidad el 1.06% de la población chilena posee algún tipo de demencia y el 7.1% de las personas mayores de 60 años presentan deterioro cognitivo.